Como encargado del equipo de prensa Rapanui, quiero hacer un llamado a la solidaridad a todas las organizaciones y colectivos a nivel nacional e internacional para que apoyen la justa causa del pueblo Rapanui, de las familias que han sido despojadas de sus tierras, engañadas por tanto tiempo y cuya verdad ha sido ocultada tanto por los medios oficiales como por la prensa en general. Y solo el último tiempo, gracias a la, digamos, encomiable tarea de un equipo de apoyo y del mismo pueblo Rapanui, ha podido ser conocida esta realidad tan difícil que se está viviendo. Creemos que la causa de ello merece la atención internacional, es un pueblo muy valioso a nivel cultural y realmente no es justo que se siga abusando con ello. Yo creo que todos tenemos que unir las fuerzas para que en Rapanui crezca una fuerza valórica, una fuerza espiritual muy importante que en este momento todos necesitamos. Impecable.